Bueno, pues aquí tenemos el juego, que es Balloon 1, ¿no? Balloon 1 En el que veo que habéis puesto pocas cosas, pero parece que medio bien Conseguí, ¿eh? Al final de las tres rondas, objetivo, meta, bien Fortalecer la resistencia Ahí ya no lo he entendido yo muy bien lo del objetivo Mostró lo de fortalecer la resistencia Ahí hay una mezcla muy rara, pero bueno Pensadlo, porque es que lo de Fortalecer Es fuerza con resistencia Yo diría trabajar la resistencia, mejorar, no sé Lo del tiempo, parece que está bien Tiempo total Tiempo de información, organización Bien Pues dar vuelta al campo con balones en la mano Objetivo de consecución Y tenéis otro, ¿no? Que aquí ya es donde ponéis la mayoría de las clasificaciones Todas estas cosas Muy bien Parece estar bien, aunque habéis dejado así un poco de hueco Pero bueno, parece que bastante bien explicado Vamos a ver si suerte Y tienen ganas todos de hacer muchas cosas Venga Venga Buen día, yo soy Carlos Muy bien Y vamos a hacer un juego en el que gana En el que más vuelta está al campo Se va a dividir entre ronda de 12 minutos Y va a dividir los equipos de los palos Y pues el juego es complicado Así que si prestáis atención al principio Pero que luego en el juego podréis hacer una pregunta a cualquiera de ustedes Entonces pues bueno Veis cuatro de esta oferta Nos va a dividir los cuatro equipos ahí Y vos ponéis en la pizarra Un balón o una vuelta Si quieres tener una vuelta Pues tienes que tener un balón en la mano Si no lo atiendes Pues si te caes Pues no vale la vuelta El juego en si es fácil Pero la forma de levantar es difícil Va a ver Un tres o cuatro jugadores jugando ahí Un tres contra tres Y luego fuera van a estar dando vueltas ¿Cómo corremos? Va a ver un jugador que tiene dos balones Porque es lo máximo que puede coger Para dar dos vueltas Dos balones Cosa dos balones Y dos vueltas El balón Cuando da una vuelta Ese balón ya no sirve para más Entonces Lo tenemos que cambiar En el carro de ahí O en el carro de ahí Estos dos equipos van en este carro Y aquí los dos equipos van en este carro Entonces Ahí el jugador corriendo El jugador El uno Tiene que coger los balones Que vaya soltando El jugador que está corriendo Y al carro Lo deja Y coge un nuevo Y se lo da a otro que está descansando Y ahí es como pasa A aplicar la rotación Pues vamos a dividir Os vamos a poner un número A cada uno del equipo Y le va a estar Uno Y el que cambia los balones Aunque va a estar Los balones Y el uno Cambia los balones El dos Corre Y el tres está descansando Porque va a correr El punto Cuando los dos acabe Y trae los balones Aquí Y el cuatro El dos va a dar Dos vueltas Da la vuelta Con dos balones Suelta un balón Cuando da una vuelta Se lo da al uno Que está aquí El dos sigue corriendo Con un balón nada más Porque el balón Porque el balón de la primera vuelta Ya lo ha soltado El uno Corre a poner un balón Lo deja aquí Y se lo da al tres Que está descansando Porque el tres Justo cuando el dos Haya acabado de correr El tres tiene que tener dos balones Para hacer sus dos vueltas El uno Cuando haya cambiado los balones Se mete a jugar Y el tres Y el tres Justo antes de que vaya a empezar a correr Avisa al cuatro de aquí Y el cuatro se tiene que poner a descansar Así parece muy difícil Pero ya veréis que Y el dos Cuando tiene un balón En su segunda vuelta Pues justo cuando termine De hacer la segunda vuelta Como el uno se ha metido a correr A jugar El dos Justo acaba Tiene que cambiar el balón Dárselo al que está descansando Al que descansa Tiene un balón Luego Como el tres está dando la vuelta Coge el primer balón del tres Lo cambia Se lo da al que descansa El que descansa Tiene dos balones El que está corriendo Queda un balón Y así Sucesivamente Y luego Ahora sí Eso lo he explicado un poco más Cuando vaya a jugar Pero es fácil Y ahora esto lo va a explicar A Rubén Bueno Los demás integrantes del grupo Que no estén dando vueltas Como el de esto Carlos Van a estar jugando Un tres por tres O un cuatro por cuatro Con diferentes movimientos Como ve Y también va a haber Indiaca Y va a haber Felicina Para ahorrar en el tiempo Y aplicar las normas De cada móvil Según vayamos avanzando La ronda Y bueno La puntuación Como la veis ahí El primero que dé más vueltas De cada ronda 25 puntos El segundo 18 15 el tercero Y 12 el cuarto Y luego El que gane el partido Del tres por tres Son tres puntos Y el que dé la vuelta rápida Que luego lo explicamos Son dos puntos Ya está La puntuación se cuenta En cada ronda Y que aunque seáis los más lentos Podéis ganando los partidos De dentro Haciendo la vuelta rápida Los balones Cada uno Los dos equipos Dejan en ese Y los dos Dejan en ese Pero entonces ¿Cómo sabemos cuánto Han dejado cada uno? ¿Los vamos contando nosotros? Tú siempre vas a llevar uno Y vas a coger otro Entonces da igual ¿Cómo sigas? El primero es Con un balón de rugby Solo puedes dar dos pasos Y tienes que meterla A tablero obligatoriamente Y una cosa muy importante Estos dos equipos Van a correr En este sentido Y aquellos dos equipos Van a correr En el otro sentido Tú puedes Quitar el balón a uno Pero en plan Tocarlo No quitárselo Si un balón toca el suelo Esa vuelta no vale Pero tienes que completar la vuelta Claro, claro Y si tú Ahí estás corriendo Y se te cae uno Pero el otro lo tienes Pues Vas a dar dos vueltas Pero eso te cuenta uno Si se te caen los dos Tienes que dar dos vueltas Pero no cuenta uno Pero si se te cae Lo coges Claro Si se te cae lo coges Y lo traes aquí Pero esa vuelta ya no lo bajas Vamos a ir viendo Corazones Y diamantes En estos dos Y los picas En aquellos dos Tu floodedas ¿Va ahí? No es así No es así No es algo así Pero siops No es así Ay, se me ha cogido Gracias. 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 Este me aviso de aquí, porque ahora va a dar vuelta. Ahora, ahora la subo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.